Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya. Esto complica las cosas. ¡Shh! Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí. Pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay daños estructurales de ellos. No te lo olvides de túneles. No te lo olvides de tu No te lo olvides de tu No te lo olvides de tu Gracias por ver el video